El área epidemiológica del país sigue en constante monitoreo, esto con el objetivo de descartar cualquier caso de la nueva enfermedad, la viruela del mono. Es por ello que me encuentro con el epidemiólogo del Área de Salud Guatemala Central, Edgar Santos, para que nos indique la siguiente información. Sí, gracias. El área de epidemiología del nivel central del Ministerio de Salud ha emitido la circular 0013-2022, en la cual se dan las indicaciones a las acciones a realizar entre la sospecha de cualquier caso. Antes de confirmarlo, se tienen que seguir los lineamientos en los cuales todas las entradas del país, tanto terrestres, marítimas, como los aeropuertos internacionales, están en alerta ante la presencia de algún caso sospechoso que presente la sintomatología de este proceso. Puede ser que algunas personas, como ha sucedido anteriormente con otras enfermedades, como incluso el COVID y la influenza H1N1 y otros eventos que se han presentado, pues muchas veces las personas viajan asintomáticas. Entonces, al ingresar al país, pues no presentan mayores síntomas, sino que ya durante su estancia o permanencia en el país ya van a presentar los síntomas que se han ya manifestado a través de esta alerta epidemiológica y otros documentos de OPS y de OMS, en los cuales se indica que estos síntomas, pues, ya se van a desarrollar una o dos semanas después, como promedio, después de haber tenido el contacto. Ante la sospecha de algún caso que pueda también confundirse con varicela, perdón, que es una enfermedad endémica acá en el país, aunque su frecuencia no es muy alta y en esta época tampoco tenemos mayor presencia de casos, el sistema de epidemiología nacional y todos los sistemas, pues, entramos en alerta, se hace la investigación directamente del caso y de todos los contactos con los cuales pudo haber estado esta persona y tratar de hacer bloqueos, que las personas se queden ingresadas en sus viviendas y que ya no salgan para poder propagar más la enfermedad. Esta, pues, no tiene una propagación muy rápida, pero sí ante la presencia de cualquier caso sospechoso, pues, se inician las actividades de control de brote. Y esta ha sido parte de la información que nos ha brindado el epidemiólogo Edgar Santos respecto a los constantes monitoreos que se están realizando ante esta enfermedad y también en la planificación de acción o bien al momento de registrar un caso en el país, cuál es la manera de poder procedir. Con esta información, regreso con ustedes.